Bueno, sin lugar a dudas que Dios ama a la humanidad porque Dios es amor, por definición. Cuando tú eres algo, tú siempre eres eso que tú eres. En este caso, Dios es amor. La palabra lo define en 1 Juan 4 y por tanto Dios siempre va a amar. La pregunta es, ¿por qué Dios tiene un amor especial para uno y un amor general para otros? Bueno, eso escapa a nuestro entendimiento. Pero recuerda que 1 Corintios 13 comienza definiendo el amor como el amor es paciente. Y si hay algo que nosotros sabemos es que nuestro Dios ha sido paciente con la humanidad. Tiene cientos de años, varios miles de años esperando por la humanidad y su arrepentimiento. Esa paciencia, esa restricción de la justicia de Dios, de su castigo, de su disciplina final, es una demostración y una expresión inmensa del amor de Dios. Ahora, Dios ha dicho, ¿verdad? En su palabra, que Él tiene un amor especial, una gracia especial y una gracia general. Esa gracia especial es para aquellos que Él ha elegido desde la eternidad pasada. ¿Por qué Dios ha hecho eso? La palabra de Dios no nos revela eso. Esa gracia es algo que escapa no solamente a la revelación que tenemos, sino que posiblemente escape aún a nuestro entendimiento humano en el día de hoy. Llegará el momento en que usted y yo conoceremos la respuesta. Pero cuando tú ves la palabra de Dios, no hay duda de que Dios trata con Israel de una manera especial por cientos de años, por encima de la manera como Él estaba tratando con los gentiles en ese momento dado. Posteriormente, los gentiles son incluidos en ese plan de salvación, pero eso es parte de lo que es la elección soberana de Dios. Su amor es general para todos, pero su amor es especial para sus elegidos. Gracias. 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 Gracias.